¡Hola a todas mis estrellitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más a LC Nidabelir, vuestro canal de moda y bellezas. Es que es la primera vez que estás con nosotros y te gusta lo que ves, te invitamos a que te suscribas y estribes la campanita para no perderte nada de todo el contenido que tenemos para ofrecerte. Hoy os traemos un vídeo que sin duda os va a encantar, se trata de cómo vestir a los 40 años, combinaciones con colores beige, uno de los colores de moda del otoño-invierno 2021-2022, así que ¡vamos allá! Pues como os decía chicas, hoy os traemos un vídeo que os va a encantar y es que es un vídeo muy especial, es un vídeo especial para las chicas que os preguntáis cómo vestir a los 40 años. En esta ocasión os mostraré unas combinaciones con el color beige, que es uno de los colores de moda del otoño-invierno 2021-2022 y es muy parecido, está en la misma gama cromática que otros dos de los tonos que triunfarán este otoño-invierno, que son el coconut cream y el soja. Cuando hablamos de cómo vestir a los 40 años, no quiere decir que llevemos una moda que es especial o diferente a otras, solo que a veces no nos surgen las ideas y pensamos que hay prendas de ropa que no van de acuerdo con nuestra edad, y esto es un horror muy común, ¿eh chicas? Cierto es que no nos vamos a vestir todas con el estilo que nos vestíamos hace 20 años, y digo todos porque es que, a ver, podemos usar ciertas prendas, ya sabéis que la moda es como un baúl, y sigue y se vuelve a llevarlo de hace tiempo y etcétera, chicas. No es que vayamos con el mismo look, pero alguna de las prendas sí que podemos rescatar. Pues bien chicas, cuando nos preguntamos y cuando nos planteamos cómo vestir a los 40, es porque tampoco queremos optar por outfits demasiado juveniles, ¿vale chicas? Vestir a los 40 es una mezcla entre juvenil y clásico, con un toque contemporáneo, según mi punto de vista. Una mezcla de edades que se transmite en experiencia y juventud. Por eso también he querido traeros todas estas ideas de outfits en color beige. Combinaciones de ropa que además de estar en tendencia, el color beige, chicas, fue presentado como uno de los colores de moda para este otoño-invierno 2021-2022 for Pantone, quien se encarga de traernos temporada tras temporada los colores de moda. Este color beige, que además de ser uno de los colores con el que podemos combinar casi cualquier otro color, chicas, transmite una sensación pura de elegancia, y a la hora de vestir a los 40 será nuestro gran aliado. Como ya os he dicho, chicas, todas estas combinaciones de ropa son modelos que están en tendencia este año en la moda. Así que además de obtener ideas de cómo vestir a los 40 años, podéis dar por hecho, chicas, que estaréis vistiendo de lujo, con uno de los colores de moda este otoño-invierno 2021-2022. Así que la conclusión, chicas, pues la elegancia está marcada con este tipo de color en cualquier tipo de ocasión, ¿vale chicas? Otra de las maneras de elegir los complementos para combinar con el color beige serán zapatos en un tono beige un poquito más subido y los bolsos lo mismo, chicas, o más subidos o más claritos. Pero mi consejo es que nunca sean en el mismo tono de beige que todo el outfit en general, dado que se ahorraría importancia a lo que es el tren superior y el tren inferior, ¿vale? Y centraría como la atención, se perdería, o sea, el límite de donde empieza y donde termina el outfit, chicas. Así que mi consejo es que enmarquéis siempre los outfits. Siempre os lo digo e insisto siempre en eso porque es como un punto de elegancia, es como un punto de atención y es un truco muy bueno, chicas, para saber vestir bien. Es el enmarcar los outfits con un principio y un final siempre. Y ese principio y ese final lo marcan en este caso, por ejemplo, el final los zapatos, ¿vale, chicas? Y como podéis comprobar a lo largo del vídeo, nos hemos querido centrar solamente en un tipo de outfit, ¿vale? Ya sea casual, elegante, etc. Hemos querido hacer como una mezcla de todos, ya sabéis, para que podáis inspiraros con las prendas que tenéis por vuestro armario o si es que os queréis comprar prendas de tono beige para que veáis cómo las podéis combinar. A mí una de las maneras que me gusta, me encanta cómo queda, ¿vale? Combinar el color beige es con prendas blancas. Dado que la prenda blanca le da como ese toquecito como de luz y le aporta como ese puntito diferente que marca la diferencia en el outfit. Otra de las maneras en las que se va a llevar muchísimo, chicas, este tipo de outfits, ¿vale? El outfit en color beige es combinándolo también con prendas o con accesorios de otro tipo de colores, tipo de colores llamativos, a lo mejor un poquito étnicos o algo así, pero, chicas, sin pasaros, ¿vale? Yo ya os digo que como más me gusta combinar este tipo de prendas y como siempre aconsejo que se las combinen, es con tonos suaves, con tonos grises muy claritos, con tonos nude, con el coconut cream, que es un tono que tira como a gris, a rosado, etcétera, chicas, porque siempre le aportará como más claridad, más luminosidad y más limpieza el outfit en general y eso lo vuelve como clásico, sofisticado y a la vez elegante, ¿vale, chicas? Pues bueno, chicas, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero que todos los outfits que os hemos traído os hayan gustado y que este tono, chicas, os guste tanto como os gusta a nosotros. Os invito a que me dejéis un comentario diciéndome si es que tenéis alguna prenda así o simplemente si queréis preguntarme algo para que os asesoren algún tipo de outfit, no tengáis duda en preguntarme porque yo voy a estar encantada de contestaros siempre, chicas. También os invito a que os suscribáis, activéis la campanita y si es que este vídeo os ha gustado a que me regaléis un like. También os animo, chicas, a que nos sigáis en las redes sociales para no perderos nada de toda esta moda tan bonita que os traemos siempre y tan a la última. Sin más relación, yo me voy a despedir de vosotras deseándoos una feliz mañana, una feliz tarde o una feliz noche, dependiendo de dónde estéis, chicas, y mandándoos un enorme, enorme beso. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!